Hola y bienvenidos a MrBeat y estamos otra vez nuevamente con nuestro amigo Hoover ¿Cómo estás Hoover? Hola MrBeat ¿Cómo estás? Estamos aquí de nuevo haciendo otra presentación para el público. Vamos a hacer una presentación de diseño de medias que está ahorita también. Otra novedad aquí en el Perú. Listo chicos vamos a ver cómo es el diseño de medias a continuación. Tenemos aquí el gatito vectorizado. Ya hemos hecho un molde para poder trabajarlo. Ah ya le hacen ya el molde de la media. El cliente te puede traer un ejemplo que ellos quieran. Claro, no es ningún problema. Todos los ejemplos que viene del cliente. Vamos a la posición del medio. Ah ya, ahí le ponemos. Tiene un color. Está un verdecito para... Ah ya, ahí ya resalta más el dibujo. Claro. Le estoy poniendo un color diferente para que los puedan apreciar. Ya estamos. Ah ya, ok. Ya está el diseño. Ahí te mandamos el diseño. Y dinos en qué material lo hacen. Muéstranos el material que lo hacen. Este es el material. Que es un material sintético. Ya. Que lo importan de China. Ok. Esta es una tuviera, perdón, para mujer. Que no tenga tuviera para hombres. Claro, sí. Diseño de hombres y diseño de mujeres. Dime, ¿y te piden en todas las tallas o...? Eh, en el mercado solo hay una sola talla. Ok, ya. Es estándar. Estándar, ya. Es estándar, ¿no? Que es eso. Para mujeres. Para mujeres. Es una talla, ¿no? Que se estiran, ya. Pueden utilizar todos. Es algo que... Es unisex, ¿no? Y en el caso para niños... Para niños, no hay. No hay. No hay de ese tamaño. No hay de ese tamaño. Ok. Todos son del mismo tamaño. Y ese material, ¿tú lo compras? Claro. Tengo un proveedor que me traen los materiales. Ok. Para poderlo sublimar. Porque no es una tela de algodón. Sí. Todo es sintético, ¿no? Todo es sintético. Todo es sintético, no es algodón. ¿Y a partir de cuánto te mandan a hacer? A partir de una docena. ¿A partir de una docena se puede mandar a hacer? Eh, claro. A partir de una docena que incluyen dos diseños. Ya. Personalizados, ¿no? Ok. De acuerdo a la cantidad también. A la cantidad también. Ya, perfecto. O sea, ¿te pueden hacer dos diseños diferentes en una docena? En una docena. Ah, perfecto. Sí. Chicos, miren acá va a hacer a Mr. Beard. Una media de Mr. Beard. Cuéntanos acá, Hoover. Ahorita estamos dibujando. Lo estamos vectorizando para que se ve mucho mejor la resolución. Ajá. Ya. Ya. Tomamos unos 10 minutos en vectorizarlos. Y luego ponerlos a las medias, ¿no? Para poder... Claro. Para que sean las medias de Mr. Beard. De Mr. Beard. que color puede ser? Ahí está. Ahí está la media de Mr. Beard. Ajá, la que pa. A ver, ¿qué color sugieres Hoover? A ver. con un fondito es un fondito felice pero podemos basarlo de internet si un fondo no youtube ahí está ahí está el rojo esto es rojo ya pues el rojo youtube a ver esto es un poquito jajaja al lado de youtube todavía está jajaja ahí está media mrb youtube minivir el nombre ahí está ahí está ahí está ahí está mira que chévere la media esta 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 para imprimir estamos en proceso de impresión y aquí vamos y acá lo pones al espejo correcto para poder imprimir para poder imprimir chévere esto pasamos al otro no hay no Ahí está. Estas son las medias Son las medias Ahí están Acá se ve Acá la va a imprimir ¿Qué tal? Ah, 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 ¿qué tal? Miren que bacanes las medias, Mister Beard Oye, se ve clarísimo Qué bacán el color Qué bacán el diseño Un maestro eres Bueno, ¿tenemos el otro diseño también? Sí, miren que clarito clarito se ve miren miren qué bacán acá ya pueden hacer su negocio en medias chicos las chicas también muchas chicas también escriben para hacer negocio en medias chicas miren acá está acá con hubert pueden hacer su negocio en medias excelente qué les parece chicos a ver ustedes me cuentan en sus comentarios muchísimas gracias a ti estamos muy pronto con otra grabación chicos muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos pronto chao y